Me siento como un peregrino que llega a la meta, pero esa meta no es el final, es un punto nuevo de partida. La sociedad española hace poquitos días cumplió 136 años desde que se creó. Quiero en este momento recordar un poquito a esa gente que inició el Benito Paz, que era el primer presidente, a Rieca y muchos más que hicieron posible y tuvieron la visión de hacer todo esto. Gracias a Dios siempre ha habido gente que ha pensado en la cultura y restaurarlo, y vinieron haciéndolo. Y ahora en estos últimos 25 años, podemos decir, hubo dos médicos que lograron, primero el doctor Barracha en el año 97, ponerlo de pie. Y ahora el doctor Hernández lo puso en brillo para que todos podamos volver a disfrutarlo. El teatro es uno de los emblemas que tiene la ciudad, como la plaza, como el palacio municipal, como la iglesia. Cuando uno ve la fachada del teatro, sabe que es el nuestro. No solo que tiene carácter, tiene estilo, tiene alma. Quizás lo más importante, lo más difícil de concebir en algo, que ese algo tenga alma. Y nuestro querido teatro tiene alma, tiene historia. Y la ciudad reclama y lucha por su historia, por su patrimonio. Que es deber indelegable de los gobiernos mantener. Aún, aún, en la discusión de si los recursos deben ser o no orientados a ese fin. Uno valora el patrimonio muchas veces cuando lo pierde. Y Trenkelau, que gracias a Dios, nunca necesitó lamentar la pérdida para valorar lo que tiene. Hoy recuperamos nuestro teatro. En el teatro pasan muchas cosas. Y por eso digo que para mí es un acto este muy importante. Porque se pueden inaugurar muchas obras, más importantes quizás, más costosas, tal vez. Pero acá pasa algo que no pasa en otros lugares. Los teatros tienen magia. Seguramente habrá en este teatro y habrá habido actos de magia. Y si ustedes hacen memoria a uno de los actos de magia, que quizás más entretiene a la gente, son aquellas cosas que parecen que se mueven y no saben cómo. Algunos también piensan en la telepatía. ¿Y por qué digo esto? Porque en el teatro pasa algo extraño, que tiene que ver con esa magia. Esa telepatía a la que yo me referencio. Es esa comunicación invisible que existe entre el artista y el espectador. Cuando vamos a un teatro y salimos satisfechos, lo que ha pasado es que lo que vimos o escuchamos nos movió. Nos movió algo. Nos movió el alma. Nos disparó un sentimiento. Algo que quizás habíamos olvidado. Cuando existe esa comunicación virtual, telepática, entre comillas, entre el artista y el espectador, se ve lo que es el teatro. Luego de inauguración disfrutaremos del espectáculo de Fénix. Cuando empezamos a hablar con María Elena de qué espectáculo se nos ocurriría, no dudamos en que tenía que ser con artistas locales. Los grandes eventos que hemos generado han sido con artistas locales. Frenkelauker además tiene un patrimonio histórico, tiene un patrimonio artístico y un recurso humano envidiable. Que merece que la gente venga a visitarlo. Porque forma parte de una estrategia. Nosotros no tenemos mar, no tenemos playa, no tenemos montaña. Lo que tenemos es historia y tenemos cultura. Y de eso también los artistas necesitan vivir mostrando lo que hacen. Y salir afuera promocionando lo que tiene Trenkelauker. Es parte de ser nuestros embajadores. Por eso sé que en este año y medio de pandemia todos han sufrido. Algunos más que otros. Pero unos de los que han sufrido de manera relevante han sido nuestros artistas. Que no pudieron, como quizás en las peores épocas de la dictadura, tuvieron que estar escondidos porque no podían mostrar lo que hacían. Ahora recuperaremos el tiempo perdido. El del cierre del teatro para su restauración y el que nos obligó la pandemia. Nada está perdido. Porque lo importante sigue estando. Que es el alma. Está el corazón de cada uno de nosotros para hacer que esto siga latiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!